Desde que tú me olvidaste, un nuevo lugar encontré Me queda al final de una calle donde solo lloraré Es un sitio muy solo, sí, muy solo Donde yo muy triste moriré Y aunque mucha gente había, solo casi me encontré Y el humo de su cigarro apenas secaba ver la luz La luz es rara, sí, muy rara No pude evitarlo y lloré Hoy corre el luto y el llanto, la gente se viste mal Se encuentran muy solos y tristes y en mi tragedia me acompañarán Me siento solo, sí, muy solo Y nadie me puede ayudar Así es que si no regresas, muy pronto ya moriré Para el resto de mi vida y yo te aguantaré Me siento triste y muy triste Estoy muy triste hasta morir